Respetuoso, precisamente así lo dice la familia de Miroslava, inclusive hay imágenes donde pues trata mal a un reportero de la jornada. ¿Cree que es correcto para la imagen del gobernador que se porta así? Mira, a mí no me consta ese maltrato para ninguna persona. Yo quiero decirte que después del evento de la presentación de la plataforma Estudofa, cuando se sacó esta persona, yo vi al señor gobernador, lo vi hablando de forma respetuosa y de forma cordial, yo estaba ahí enseguida de él. Bueno, pues yo creo que son cuestiones que se malentienden, pero bueno, hay que respetar también la investidura y la institucionalidad de parte del gobernador y yo creo que estas cosas no tienen importancia cuando estás hablando de un estado, cuando estás hablando de un municipio que tienen que gobernar, que precisamente tenemos que seguir un proceso de justicia para lo que pasó para Miroslava Bridge, cuando hay tantas cosas que hacer todos los días en el municipio y en el estado para gobernar, para administrar y para darle los resultados a los chihuahuenses que ellos están esperando.